El día de ayer, por la noche, fueron subidas a la página oficial de MLP, unas imágenes de las Maid 6, las princesas y de los nuevos personajes, con una pequeña descripción de ellos. Y aunque usualmente, yo no hago vídeos de noticias pequeñas, en dichas imágenes se habla de algunos puntos interesantes. En este vídeo, solo mencionaré algunos datos revelados de la reina Novo, Storm King, Groover y The Tempest Shadow. No obstante, puede visitar la página, cuyo link estará abajo en la descripción. Con la reina Novo, se confirma que ella, así como los ponis marinos, eran hipogrifos, pero cuando Storm King invadió su reino, se vieron obligados a huir al mar, convirtiéndose en ponis marinos. Esto explicaría por qué no hemos visto hipogrifos en la serie, además, es muy probable que al final de la película, todos los ponis marinos vuelvan a ser hipogrifos, pero un detalle curioso, es que se menciona también que la reina Novo extraña los días donde volaba, esto me ha hecho pensar que quizás la reina Novo si ayude a Storm King, dándole las esferas mágicas, que vimos que uso Tempest Shadow, a cambio de que los deje volver a la superficie. Además, el hecho de que los ponis marinos fueron hipogrifos en el pasado, esto abre la posibilidad, de que Straitus Skyranger, tenga un papel interesante, quizás siendo el último hipogrifo de ecuestría, o quizás como el único hipogrifo que se negó a transformarse. Una información pequeña, pero interesante de Storm King, fue que ha conquistado toda la parte sur de ecuestría. Esto quiere decir, que desde el comienzo de la serie, Storm King ya llevaba a cabo sus conquistas. Además, también se ha revelado, que Tempest Shadow perdió su magia hace tiempo, esto quiere decir que su cuerno fue arrancado o destruido. Además, también se revela, que Tempest Shadow sufrió una traición hace tiempo de sus amigos, y que su tarea es el de capturar a las Maid 6, y si lo logra podrá recuperar su magia. Incluso nos dan una idea de que ella, así como Glover, se harán buenos al final de la película. En mi análisis del tráiler, yo dije algunos puntos parecidos entre la película y la primera generación. Ahora que sabemos que los ponis marinos eran hipogrifos que se transformaron, esto no se aleja mucho de lo que ocurrió a Scorpan, que era un príncipe que Tirek convirtió en gárgola. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi hasta la próxima.